Con permiso a su almuerzo. Lo que vamos a hacer hoy, nunca lo he hecho en el programa. Sin embargo, me creo en el deber, o nos creemos en el deber, de hacer algunas aclaraciones. Si hacemos un paneo, notaremos que estamos aquí parte de los integrantes del programa Ustedes y Nosotros. El programa que tiene 28 años en el aire en agosto y lo que hemos hecho es trabajar, servirle a nuestra comunidad, porque todos ellos son profesionales y tenemos bien claro cuál es nuestro papel en los medios de comunicación. Este programa, gracias a Papá Dios y al esfuerzo de estos profesionales, Acroarte lo ha nominado en 18 oportunidades como mejor programa de variedades. De esas 18 oportunidades, en 5, si me dan un chance allá, José Oscar, por favor, se lo agradezco. En 5 oportunidades, nos han seleccionado como el mejor programa de variedades de las empresas de la región. Muchas veces hemos colocado vallas que algunos empresarios nos regalan para publicitar el éxito de este programa, que es el éxito de Teleuniverso y de nuestra televisión. No ha habido problemas. En esta oportunidad, sí ha habido problemas. Parece ser que a algunas personas o a alguien, no sé, le ha molestado mucho el éxito de este equipo y de este programa. Mi mamá me enseñó que hay que hablar con pruebas. Y como abogado que soy o licenciado en Derecho, me gustan las pruebas. Esta goma, enfóquenme aquí, observen aquí. Esa goma, miren, miren, eso fue con un machete. Esa goma que es nueva, es del vehículo de prensa del programa. Mírenla ahí, nueva esa goma. Le hicieron ese hoyo con un machete. ¿Quién fue? No, nosotros no sabemos. Ni vamos a intentar decir que no, no, nada de eso. Somos respetuosos. Ahora, el hecho sucedió. Miren, la goma, con un machete. Bueno, colocamos una vallita que nos regalaron frente a donde estaba la compañía, la tabacalera antes. No, esa no es, pero está bien. La quitaron. Esa valla que estaba en la avenida, ¿cómo se llama? La estrella, esa valla que nos la regaló un empresario para que la pusiéramos ahí, publicitásemos el programa. Miren, estaba así. Antes de anoche la dejaron así. Mírenla allá al fondo. ¿No se puede hacer un acercamiento, Jordi? Vamos a ver si se puede hacer un acercamiento. Alguien llegó de madrugada, la rompieron, la destruyeron, porque le molestaba ver que este programa ha ganado cinco premios. La semana pasada, la otra valla grandota que nos regaló otro empresario que estaba en la misma avenida. Mírenla ahí. Miren qué bien se ve. Miren cómo está ahora. O sea, mírenla ahí. No, esa fue la anterior. Pónganme, pónganmela. Sí, por favor, vamos a chequear eso. Vamos allá. Se me va el tiempo, que me excuse. Mírenla ahí. Ese estaba ahí. Mírenla ahí. Publicitando los cinco premios que hemos ganado. Este equipo, no yo. Miren cómo está ahora. Mírenla ahí ahora. Alguien subió a medianoche y la rompió. No sabemos qué está pasando. Parece ser que alguien está molesto con los éxitos de este programa. O habrá personas que están molestas con los éxitos de este programa. Qué lamentable que llegando al 28 aniversario que cumplimos en agosto, sucedan estas cosas. Nosotros no estamos acusando a nadie. No sabemos. No vamos a caer en el gancho de acusar a nadie, ni de estar pensando. No, no. Nada de eso. Ahora, sean ustedes el jurado. El equipo está aquí. Ellos son mis compañeros, los verdaderos ganadores de esos premios, porque no soy yo. Aquí trabaja un equipo de profesionales. Siempre lo he dicho. Papá Dios se encargará de cobrarle a los que están haciendo eso. Por nuestra parte, ustedes y nosotros, si Dios lo permite, va a seguir en el aire. Vamos a seguir trabajando día a día, porque nuestro honor es trabajar y respetarlo a ustedes todos los días. El que esté tumbando nuestras vallas o lo que la estén tumbando, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. El que le hizo esto a esta goma nueva de la camioneta de prensa del programa con un machete, que Dios lo bendiga. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo bien. Y quiero públicamente agradecerle al señor Miguel Ángel Ortega, que es mi hermano y mi amigo, que consiguió esas dos vallas con un amigo de esa avenida. Y él consultó. Yo quiero que me den un minuto. Si Chavo tiene que salir hoy dos minutos, la doña de la iglesia un minuto y Roling un minuto, me perdonan por hoy. Miguel Ángel Ortega, cuando usted fue a investigar donde el dueño de ese local, donde está la valla, ¿qué le dijo él? Me sorprendió porque cuando me hacen un obsequio, como en ese caso, que fue un obsequio, porque tú sabes que esas vallas pagan mucho dinero por la renta. Le pregunté que si él la había mandado a quitar. Me dijo que de ninguna manera. Igualmente la que está en dirección sur-norte, que es la que está de aquí para allá. Le pregunté al empresario y me dijo que no, que de ninguna manera. Él ha estado investigando y me confirmó que había manos criminales en la desmontada de la valla. Porque eso no es usual que una valla como esa, a esa altura, la quiten, a menos que no sea una persona malintencionada. Detrás de la valla, de una de las que está en la avenida, de la que cortaron, hay otra valla. Ahí mismo. Nosotros estamos de frente y atrás hay otra para la gente que viene. A esa no le pusieron la mano. Nada más rompieron la de ustedes y nosotros. Dios bendiga a la persona o a las personas que están haciendo eso. Mientras tanto, ustedes y nosotros, que es la televisión de Santiago junto a Teleuniverso, van a seguir trabajando con Dios delante. La maldad no prospera. Reitero, en nombre de este equipo de profesionales y de los que están en Nueva York, gracias al que cortó la valla o a los que las cortaron. Yo quiero adicionar algo. Yudi, un segundo. Un segundo. Eso es vandalismo. Que lo sepan. Eso es vandalismo y eso está penado por la ley. Así que mucho cuidado con lo que están haciendo eso porque se va a investigar. Y además de que se va a investigar, como dijo Fabián, nosotros somos un equipo. Ustedes y nosotros sigue trabajando. Ustedes y nosotros sigue en pie de lucha. Y ustedes y nosotros seguirá ganando. No uno, no mucho más soberanos. Duélale a quien le duela porque nosotros somos primero bendecidos por Dios y segundo somos una gran familia. Y ese ha sido el secreto de estos 30 años de trayectoria. Creemos en el Dios verdadero. En el Dios que está en el cielo. No en el Dios que venimos aquí a hablar tonterías. No, no, no. Creemos en Dios de verdad. Bendito sea tu nombre, Señor. Nosotros ya comunicamos a las autoridades lo que está pasando con nuestro programa. Ya se está investigando. Pero no nos interesa que hagan nada. Que investiguen para que sepan quién o quiénes se están dando a esa tarea. De romper las vallas de ustedes y nosotros. De agarrar esta goma nueva de la camioneta de prensa con un machete y hacerle un hoyo. Esa goma es nueva. Está bien. Bendito sea Dios. Gracias a mis compañeros. Gracias del alma. La vida continúa. Gracias, papá Dios. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.